¿Dónde están los hijos de los novios? Allá, allá está una. No puedo, no puedo, mira. No puedo ir dormido. Allá está. No sé. Allá está el otro. El otro voltea para ahí. Unas palabras para los novios, eh. ¿De aquel lado? Palabras para los novios. Que les deseo lo mejor, que sean muy felices y que qué chido. Que te amo, que te amo. Un día te quiero mucho. Salud. Sí, yo voy a ganar. Yo no porque lloro. ¡Tata! ¡Ay, la rígita! ¡Tata! ¡Hacia ellos! Muchas felicidades a los dos. Ya anda ebria, ya anda ebria. ¡Ismael! Que no leas. Muchas felicidades, que yo floreo los hijos de los novios de tanto tiempo. Verlos, quiero volver. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que más se ha convertido? ¿Qué? Alonso. ¿Qué quieres? Mi papá. Echale guame, échale guame, quítate de ahí, nomás estás robando con tu pinche. ¡Ahí está la hija! ¡Ahí está la hija! ¡Ahí está la hija! ¡Está escapando la hija! ¡Está escapando la hija! ¡Ahí está! ¡Ay no te he hecho el patólogo! No, pues ma, yo te deseo lo mejor que también. Por ejemplo, a seguirnos. Mi tía, acá está la hijita. Yo que les puedo decir, hijos, les deseo siempre lo mejor, toda la brinda que yo les dé. Y síganlo así, fuertes y firmes, como hasta ahora. Síganlo así siempre. Que nada les gusta su felicidad, ni nada les gusta su felicidad. Felicidades. ¡Aplausos! ¡M demasiado! ¡Bravo! ¡Buen! ¡Muchas felicidades! Gracias a los dos, gracias por ser mis amigos, y pues qué gran ejemplo, ¿verdad? Qué gran ejemplo de que después de tanto tiempo sigan con mucho y con ganas de continuar. Felicidades. Gracias. Bueno, yo te puedo decir, hijo, ¿sabes? Que los quiero mucho a los dos, que los respeto, y qué bueno. Mira, un ejemplo a seguir, muchísimas felicidades. Y que ese año, que ese amor, llueve todo y nada bien. Felicidades. ¿Quién sigue? Tú. Usted. Yo les deseo que Dios los bendiga, que sigan siendo los mismos como hasta hoy, así respetuosos. Y muchas felicidades. Dios los bendiga de verdad. Los queremos mucho, los respetamos mucho. Tú, tú y yo. Bueno, pues, yo les quiero agradecer porque han sido como parte de mis papás también. Siempre han estado conmigo, con mis hijos, y pues, lo llevo siempre en mi corazón. Les deseo lo mejor. Y sé que no lo necesitaban, estar en una misa ni en un templo para estar como ustedes están siempre, de juntos y de unidos. Y que son un gran ejemplo para todos nosotros y que son un gran ejemplo para todos nosotros. Felicidades. Un abrazo. Felicidades. 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 ¡Comparito! ¡Échale mi chico, compañito! ¡Gracias!